Hola, los saluda José Martínez, ingeniero de soporte comercial de Nicomar Electronics. En este nuevo video conoceremos el funcionamiento y características de la línea de reguladores marca Nicomar y las UPS interactivas marca Pobres. Bueno, antes de empezar a mirar cada una de las referencias tanto de reguladores como de UPS, es bueno tener en claros ciertos aspectos al momento en que vamos a trabajar tanto dispositivos de regulación como lo que es la parte de regulación y autonomía en baterías. Bien, entonces, al momento que estamos trabajando con dispositivos eléctricos y electrónicos, para poder dimensionar correctamente cada uno de sus dispositivos o de capacidades en consumo, tenemos varias medidas que son muy útiles al momento en que vamos a trabajar estos tipos de elementos de protección. Entonces, vamos a encontrar que con primera medida tenemos la parte de vatios, la cual es la parte de consumo que nos genera cada dispositivo electrónico o eléctrico al momento en que está conectado a la red y está encendido. Por otra parte, tenemos que tanto las UPS como reguladores manejan algo que es la parte de potencia aparente. La potencia aparente es la capacidad con la cual está diseñada el equipo. Por otro lado, tenemos lo que es el factor de potencia. El factor de potencia es la eficiencia que nos genera el dispositivo y el ser regulador UPS al momento en que vamos a trabajarlo. Por ejemplo, yo tengo un equipo que trabaja con un factor de potencia .6 y tengo un dispositivo de 1000 VAs. Normalmente para saber la capacidad en vatios real que yo puedo conectar a este dispositivo, simplemente lo que yo voy a hacer es como voy a multiplicar lo que es la parte de la potencia aparente por el factor de potencia. En este caso sería el equipo que tenemos dimensionado es un dispositivo de 1000 VAs y el factor de potencia que maneja es de 0.6, pues la capacidad real que tendremos en una parte de conexión en vatios, desde 600 vatios reales. Entonces aquí vamos a poder observar, en el costado izquierdo de la pantalla, tenemos el dibujo de un envase de gaseos. Básicamente con él lo que vamos a hacer es confirmar cómo es el funcionamiento al momento en que estamos trabajando lo que es la parte de potencia aparente con lo que es la parte de potencia real. Entonces en este caso tenemos que la parte del líquido, ustedes observan en color amarillo, es la parte activa o la parte de eficiencia real en potencia que yo puedo conectar a este dispositivo y la parte de la espuma que está en la parte superior hace referencia a la parte reactiva. Ustedes van a encontrar que al momento en que nosotros trabajamos con la línea de transformadores, reguladores y demás, ellos generan una pérdida en eficiencia al momento que lo tenemos conectado a la red eléctrica. Básicamente esa capacidad reactiva es la pérdida que tenemos al momento en que lo trabajamos por medio de transformadores o reguladores cuando lo tenemos conectado a la red. Entonces, cuando vamos a trabajar todo lo que es la parte de consumo, ustedes van a encontrar que los dispositivos eléctricos en la parte posterior tienen unas unidades que es el consumo en vatos. Entonces en esta tarde ustedes van a observar el consumo aproximado que nos genera cada equipo en vatos. ¿Para qué no sirven si consumen vatos? Con ese consumo en vatos lo que vamos a realizar es que básicamente al momento que tenemos la suma de los equipos que vamos a conectar, podemos ver la capacidad real y la cantidad de corriente que van a consumir estos dispositivos y asimismo dimensionar el transformador o el regulador o la UPS que más se acondiciona hasta nuestra necesidad. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer el ejemplo con cuatro computadores. Tenemos que un computador One One, que es todo en uno, tiene un consumo de 160 vatos. Yo tengo una red que voy a conectar tres equipos. Esos tres equipos, si yo realizo la sumatoria de 160, con los tres equipos me da una capacidad aproximada de 480 vatos. Esa es la capacidad real de consumo que va a tener estos tres equipos. Hablábamos ahorita con el ejemplo del regulador de 1000 VA. Yo tengo un equipo de 1000 VA con factor de 0.6, entonces nos va a dar una capacidad real de 600 vatos. Entonces el que más se acomoda este regulador con 1000 VA es porque el consumo nos genera, vamos a conectar cargas hasta de 600 vatos. Aquí con estos tres equipos estamos conectando 480, entonces no estamos excediendo. No se debe exceder el consumo, la capacidad en consumo, creo que la parte de equipos electrónicos y eléctricos, porque al momento en que ustedes le generan un sobredimensionamiento, le genera una capacidad superior en consumo a la que está diseñada el dispositivo, pues lo más seguro es que va a empezar a trabajar de forma incorrecta. Entonces aquí como les mostaba, pues este es un una tabla, pues con escala aproximada en consumo en vatos de cada uno de los dispositivos, ustedes van a encontrar al costado izquierdo de lo que la parte de la inscripción, al costado derecho van a encontrar el consumo en vatos. Esto es básicamente para que ustedes al momento en que estén trabajando la parte de dimensionamiento de los equipos, pues lo puedan dimensionar de una forma mucho más sencilla. Bien, ahora vamos a ver lo que es la línea de reguladores. Desde la línea de reguladores nosotros tenemos tres referencias de reguladores, las cuales están direccionadas o tienen como tal una función para un electrodoméstico o equipo eléctrico como tal. Entonces tenemos lo que es la línea del RefriLine. El RefriLine, como su nombre lo dice, es un equipo diseñado para lo que es la parte de refrigeradores. Este equipo tiene un consumo o tiene una capacidad de 2000 DAs. Tiene un factor de potencia de 0.6. O sea, tenemos una capacidad real de conexión de 1200 vatos. Por otra parte tenemos lo que es la línea del CopyLine. En el CopyLine tenemos dos referencias, manejamos lo que es la parte del CopyLine 2000, el CopyLine 3000, la cual manejan el mismo factor de potencia, 0.6. ¿Qué quiere decir esto? Que para el CopyLine 2000 vamos a tener una capacidad real de 1200 vatos y para el CopyLine 3000 vamos a tener una capacidad real de 1800 vatos. Y por último tenemos lo que es la línea del ProPC. La línea del ProPC es la línea dedicada a todo lo que es la parte de la línea hogar y equipos electrónicos. Les van a encontrar que este sistema cuenta con dos barras de salidas o de conexiones. Una dice Surge y otra dice ABR. Las que trabajan con el sistema ABR, que ABR es un sistema de regulación automática de voltaje, son los dispositivos que necesitan regulación al momento en que están conectados a la red de X. Por otro lado, la parte de Surge es básicamente una extensión. O sea, yo voy a poder conectar dispositivos que no necesitan regulación. ¿Cuáles son los dispositivos? Vamos a encontrarlo en la parte de reguladores, impresoras y demás elementos que después nosotros necesitamos que tengan una regulación constante al momento en que vamos a trabajar. Ya vamos a entrar a mirar en detalle en el momento en que tenemos que mirar la parte de funcionamiento y operación de cada uno de los dispositivos. ¿Cuáles son sus características eléctricas y cómo es su modo de operación? Aquí encontramos en la tabla lo que hablábamos ahorita, porque prácticamente es para que ustedes tengan una nación real de lo que se puede conectar a un equipo. Aquí tenemos las tres referencias, lo que es la parte regulador, tenemos lo que es la línea Pro PC, la línea de copy y la línea de referencia. Ustedes van a ver lo que es la parte de la potencia aparente, vamos a encontrar lo que es la parte factor de potencia y vamos a encontrar la potencia real que le vamos a poder conectar a cada uno de estos dispositivos. Ahora vamos a ver el funcionamiento de los sistemas UPS. Antes de arrancar con el funcionamiento de los sistemas UPS es bueno determinar qué es una UPS. Una UPS es una unidad de potencia que impide. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros al momento en que estamos trabajando con sistemas eléctricos vamos a tener la opción adicional que los equipos internamente cuentan con un banco de baterías o cuentan con una batería que nos van a prologar un tiempo adicional al momento en que se falla la luz para poder apagar los equipos de forma correcta sin que haya un falso de aumentos por corte de energía que de pronto se nos da el equipo por un corte o un pico de voltaje y adicionalmente pues que podamos salvar la información que tenemos en nuestros equipos, nuestros computadores de forma mucho mejor sin perder información. Bien, en lo que es la parte de UPS tenemos dos líneas de UPS que son las que se trabajan y que son de mayor comercialización. En este caso tenemos lo que es la parte de las UPS online, que al costado de hecho lo que es la parte de UPS es interactiva. No nos vamos a enfatizar mucho en las UPS online, vamos a hablar más que todo de la línea de UPS interactiva, pero es bueno que ustedes conozcan el funcionamiento de una UPS online. Como principales características vamos a tener que este tipo de UPS es una UPS que trabaja con una onda semi. Vamos a encontrar que la carga siempre pasa por el rectificador, ¿sí? Llega el cargador y baterías y de aquí de baterías el rectificador siempre va a pasar por medio del inversor. ¿Para qué nos sirve esto? La principal ventaja de esto es que al momento en que haya corte de luz, su tiempo de transferencia es tiempo de transferencia cero. O sea, que independientemente de que haya ausencia de luz o que haya un fallo importante en la red eléctrica, nuestros equipos van a estar constantemente con una tensión adecuada para que no haya un fallo. Por otro lado tenemos la parte de las UPS interactivas, que son las UPS que van dedicadas para lo que es la parte de pymes y para lo que es la parte de la línea de hogar y oficina, en la cual vamos a encontrar que su direccionamiento y diseño interno es diferente a lo que es online. Vamos a encontrar que aquí tenemos lo que es la parte de un regulador, hablamos ahorita de un regulador, es un sistema de regulación automática de voltaje y adicionalmente tiene lo que es la parte del rectificador, el inversor y las baterías. ¿Qué diferencia hay con relación a las operaciones online? Que al momento en que estamos trabajando con las operaciones interactivas, ustedes van a encontrar que la parte dominante del rectificador con el inversor, al momento en que hay ausencia de corriente, voltaje o algún problema crítico con la parte de la red eléctrica, en este paso de la red eléctrica, a lo que la parte de las baterías, hay un microcorte de aproximadamente 3 a 6 mil segundos. De pronto para nosotros no es perceptible, porque son demasiado cortos, o sea es muy corto el momento en que nos quedamos sin señal, por eso usted va a encontrar que de pronto algunos equipos no sienten ese cambio, ¿sí? No se sienten a mi eliminación, no se mienten a mi equipo, en el momento en que está conectada a una UPS regulada, al momento en que hay ausencia de luz, lo que hace es que hace el paso y nosotros no detectamos ese cambio, ¿sí? No se recomienda conectar equipos críticos, hablamos de equipos críticos, equipos médicos o servidores que guardan información. ¿Por qué no se recomienda? Porque estos sistemas son sistemas que son bastante frágiles, al momento en que hay variaciones de voltaje de corriente. Entonces, ¿qué puede ser? Que al momento en que, como este es un sistema de ver, ¿qué es lo que hace es que nos mantiene una señal estable o entre unos parámetros estancidos? Nos puede llegar a causar pues que hay un mal funcionamiento en la parte de dispositivo. Ya vamos a entrar a mirar a lo que era parte de funcionamiento como tal de las operaciones interactivas para que usted lo entienda mucho mejor cuando estamos trabajando con ese tipo de UPS. Otra ventaja importante que tiene UPS interactiva es el tipo de onda. Ella trabaja con una onda seno escalonada. ¿Qué es una onda seno escalonada? Es muy similar a la onda seno. Lo único es que se va a comportar como una escalera. Lo que hace es que a tomar las mejores señales de voltaje que tiene la entrada y las señales que tienen óptimas son las que van a llegar a la salida, no van a llegar una señal constante. Es una onda seno escalonada. Lo que hace es que realiza una lectura constante de la señal para entregar las mejores señales que tenemos a la salida. Aquí vamos a entrar a mirar ya lo que es la línea de las operaciones interactivas en nuestra marca, que manejamos la Micronet Power. Entonces manejamos la Micronet Power, manejamos desde Micronet 500 hasta Micronet 3000. Hablábamos al principio, cuando estamos hablando de los sistemas de regulación, de lo que es la parte del factor de potencia y lo que es la parte de potencia real. Entonces aquí vamos a encontrar la descripción de cada una de las referencias que manejamos. Micronet 500, vamos a encontrar su potencia aparente, su factor de potencia y potencia real. Igualmente vamos a encontrar el banco de baterías con el que trabaja. Esto tiene dos funciones. Primero que al momento en que ustedes van a realizar el recambio, de pronto por ya que las baterías están demasiado bajo el voltaje o ya es necesario realizar un mantenimiento o cambio de la batería, pues si ustedes tengan información de cuál es la batería más adecuada y la indicada al momento en que van a realizar el cambio de baterías. Y por último tenemos lo que es la parte de la autonomía, el tiempo, el virus, que es la autonomía aproximada que nos va al momento en que haya ausencia de corte, pero tenemos aproximadamente dependiendo de la referencia que vamos a tener ese tiempo para poder realizar el apagado o realizar la parte de sacar de línea los elementos que de pronto nos puedan generar, que puedan fallar, que necesitemos que estén totalmente y que estén correctamente apagados. Bueno, vamos a entrar a revisar ahora lo que es la parte del funcionamiento de nuestros sistemas de reguladores. Como les decía, nosotros manejamos referencias de reguladores, manejamos lo que es la parte del refill line, manejamos lo que es la parte del copy line y tenemos lo que es la línea PROPC. Entonces, en lo que es la parte de conexión de reguladores, pues adicionalmente a que este es un sistema que nos permite regular y proteger nuestros dispositivos, debemos garantizar que las condiciones eléctricas a las cuales está conectado nuestro dispositivo sean las más adecuadas. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues mínimo que tenemos que generar una conexión de puesta a tierra, que al momento en que se genere una fluctuación o un pico de voltaje, pues simplemente que ese corto tenga o esa sobrecarga tenga por donde poderse liberar, que normalmente es por medio de una conexión de puesta a tierra. Como les decía, estos sistemas son sistemas que trabajan por tres pasos. Ustedes van a encontrar acá, que ahorita en este momento lo tenemos energizado, lo tenemos conectado, un voltaje de 120 voltios, entonces simplemente lo que va a hacer es que él va a dejar el paso igual, porque están unas condiciones óptimas, pues bastante buenas. Ahora vamos a hacer la prueba cuando el voltaje está por debajo de las condiciones eléctricas que necesitábamos. Como les decía, él trabaja en un rango de operación de 100 a 130 voltios. Entonces al momento en que nosotros detectemos que el voltaje está por debajo de los 100, él lo que va a hacer es que él va a elevar el voltaje aproximadamente a 10 voltios. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces como ustedes observan acá, pues lo tenemos por una tensión de 96 voltios. El regulador, como les decía, él tiene tres pasos, entonces simplemente lo que va a hacer es que al momento en que detectó que el voltaje estaba por debajo de las condiciones eléctricas, pues simplemente lo que hizo él fue elevar el voltaje. Él nos lo subió aquí de 96 y nos lo subió a 108. ¿Para qué? Pues para que las condiciones eléctricas del electrodoméstico, del equipo electrónico que tengamos conectado, pues pueda funcionar correctamente. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con un voltaje por encima. Entonces vamos a subir el voltaje aproximadamente a 130. Entonces al momento en que detectamos que el voltaje subió por 130, pues lo que el equipo hace básicamente es reducir el voltaje en 10 voltios aproximadamente, como ustedes lo observan aquí en el multímetro. Aquí en este momento tenemos un voltaje de 130 voltios, aquí ya tenemos un voltaje de 108. Bien, esta es la forma de operación de lo que es la parte de sistemas de regulación. Ahora vamos a empezar a mirar cada uno de los equipos, tanto en su parte física como en sus características. Entonces vamos a arrancar con lo que es la parte de equipos COPE. Entonces este que tenemos acá, este sistema es un copy line 2000, perdón, es un copy line 3000. Ustedes van a encontrar que en la parte de abajo acá tiene tres indicadores LED. Estos tres indicadores nos sirven para verificar que al momento en que nosotros estamos trabajando el dispositivo, pues esté conectado correctamente. Ustedes van a encontrar que hay algunos dispositivos que ustedes van a encontrar en el mercado, que son estos dispositivos que dependiendo de la secuencia de los indicadores, nos va a decir si la conexión eléctrica o las condiciones eléctricas a las cuales estamos conectando el dispositivo son las más adecuadas. Entonces funciona sobre el mismo principio. Normalmente tienen que estar encendidos los dos indicadores de los costados, donde sabemos que la conexión eléctrica es una conexión eléctrica correcta, que tiene neutro, faz y tierra conectados correctamente, que no están invertidos y su operación es totalmente funcional. Este elemento tiene lo que es la parte de su interruptor de encendido y apagado. Adicionalmente ustedes van a encontrar que tiene lo que es la parte de la protección para lo que es la parte de líneas telefónicas. Y adicionalmente, en la parte posterior, ustedes van a encontrar que tiene lo que es la parte de cuatro conexiones L515 y tiene su protección en fusible. Entonces normalmente, cuando nosotros estamos trabajando en lo que es la parte de dispositivos, ellos cuentan con este elemento que es el fusible. Él es el que va al momento en que se genera un fallo, pues simplemente lo que va a hacer es que ustedes van a ver, de pronto acá, si lo acercamos un poquitico más, entonces van a ver que en el centro tiene un filamento. Al momento en que haya un cortocircuito o haya un fallo, para que no dañe lo que está conectado en este espacio de acá, lo que hace es que simplemente que este hilo que tenemos aquí en el centro, se corta. Entonces, ¿normalmente qué debemos hacer? Cuando se da en este dispositivo, pues simplemente lo que vamos a hacer es que retiramos la tapita que tenemos acá, cambiamos el fusible y lo conectamos nuevamente. Bien. Si se dañe el fusible no quiere decir que el equipo esté en mal estado. Es que es un error que cometemos muy a menudo. Normalmente cuando se daña el fusible es que el equipo como tal cumple su función que es proteger. Entonces, al momento en que hay un pico de voltaje, pues simplemente lo que hacen es que va a disparar el fusible, va a romper el fusible, ¿sí? Y lo que hace es que toda la carga que tenemos acá, pues está protegida. Simplemente es cambiar el fusible como tal, ¿sí? Entonces tenemos fusible de 10 y fusible de 15. El de 3000, que es este que ustedes ven acá, que es el que les estoy mencionando. Este que ustedes ven acá es de 3000, trabaja con un fusible de 15 amperios. El otro, que es el COP2000, trabaja con un fusible de 10 amperios. Bueno, ahora aquí vamos a encontrar lo que es la parte del propensimil. Entonces, el propensimil, ustedes van a encontrar que es un diseño bastante práctico, es un diseño bastante bonito, que lo podemos colocar encima de un escritorio. Vamos a encontrar que adicionalmente a la función y a su diseño va a contar con dos hileras de tomites. Entonces tenemos en el costado izquierdo, vamos a encontrar que hay unas tomas que son las que hablábamos, ahorita cuando estábamos hablando de estos productos, que son sistemas Surge. Surge es básicamente una extensión, o sea, donde yo voy a conectar dispositivos que no necesitan regulación. Ya habíamos hablado de ese tipo de dispositivos, lo que es la parte de pronto de cargadores, de lo que es la parte de adaptadores, impresoras, sonido y demás, que son sistemas que en principio no son tan susceptibles a las variaciones de tensión. Al costado derecho vamos a encontrar que trabajamos con lo que es la parte del sistema ADR. Como les decía ahorita, el sistema ADR, pues básicamente es un sistema de regulación automática de voltaje. Que lo que nos va a permitir es que, como hablábamos ahorita, cuando mostramos en el copy, él tiene tres pasos. Entonces, si él está dentro de los parámetros establecidos, 120, pues simplemente lo que va a hacer es que él nos va a mantener la tensión. Si está por encima de la extensión que requiere, pues simplemente lo que va a hacer es que nos va a mostrar que hay una sobretensión y simplemente nos va a elevar el voltaje de aproximadamente 10 voltios, igualmente hacia abajo. Si detecta que el voltaje está por debajo de los 100 voltios, pues simplemente lo que va a hacer es que nos va a entregar una conexión eléctrica aproximada de más o menos 10 voltios por encima de la tensión que estamos teniendo en el traje. Bueno, aquí vamos a ver ya el modo de operación de las UPS interactivas. Como les decía, un UPS es una unidad de potencia ininterrumpida. La principal característica es que adicional a que nos va a brindar un sistema de regulación en voltajes, cuando estamos por debajo o por encima de los parámetros, vamos a tener la opción de una autonomía adicional en baterías que nos va a permitir el apagado correcto de los equipos. Entonces, vamos a hacer la prueba de operación. Entonces, en este momento ustedes van a encontrar que el voltaje de operación está en los 115, 120, que es, como hablábamos con la parte de protectores, es un voltaje estándar de operación, es un estándar promedio, el voltaje estándar promedio que nos suministra en la red. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba por debajo del rango de operación. Como les decía, el rango de operación de estos equipos va desde 90 voltios hasta 140. Entonces, vamos a hacer que el voltaje nos llegue lo más aproximado a 90. Entonces, ustedes observan aquí que el 90 voltios se me hace subir el voltaje a 110. No se pasa a estado de baterías, el conserva, todavía está trabajando con la red eléctrica que nos está entregando nuestro proveedor de electricidad. Lo que hizo, básicamente, fue subirnos el voltaje a una operación óptima de 110 voltios. Entonces, vamos a hacer la operación, pero con voltaje hacia arriba. Entonces, vamos a subir a 110 voltios. Entonces, ustedes van a encontrar que él deja el paso corriente. Entonces, 111, nos están entregando 112, 113. Muy similar porque está en un voltaje promedio estándar, en el cual opera cualquier dispositivo electrónico o eléctrico. Ahora vamos a hacerlo por encima. Entonces, vamos a subir hasta 140 voltios. Entonces, ustedes van a encontrar que el de 139 voltios que nos está entregando la red eléctrica aguas adentro, él nos bajó el voltaje a 118. Entonces, él más o menos, como les decía, no obstante, mantiene un rango de operación entre 110 y 120 voltios, que es el voltaje promedio en el cual trabaja óptimamente cualquier equipo electrónico. Esto es el sistema de regulación. Pero ahora vamos a mirar lo que es la parte del estado de baterías. Me encuentro con un caso de que el voltaje está por debajo de los 90 voltios. Entonces, básicamente lo que equipo va a hacer es que se va a apagar y va a pasar a modo baterías. Entonces, vamos a hacer la prueba. Entonces, aquí vamos a bajar el voltaje que va por debajo de los 90. Apenas bajo de los 90, ustedes van a encontrar que él empieza a generar un BIM. ¿Ok? Empieza a generar un BIM. ¿Por qué? Porque lo que hace es que protege la carga. Entonces, como el voltaje está por debajo de las condiciones eléctricas que necesito trabajar, él lo que hace es que protege la carga y se pasa a modo baterías. Entonces, ustedes van a encontrar que él aquí tiene, nos está entregando igualmente carga a la salida, con un voltaje de 120, ¿sí? Pero está trabajando por medio de la batería. ¿Listo? Entonces, al momento en que él entra en operación nuevamente, en un rango de operación normal, simplemente él vuelve a estar en su ciclado, vuelve a ser la parte de regulación y vuelve a subir el sistema. Vamos a hacerlo ahora por elevación de voltaje. Estamos hablando de un día de 140. Aquí ya subió el voltaje sobre 140. Lo mismo, ustedes van a encontrar que el voltaje aquí está de sobre 145. Lo que hizo fue que él protegió la carga. Lo que yo tengo aquí conectado a la salida. Él me deja un voltaje estable estándar entre 120, 125, 110, dependiendo del rango de operación del equipo. Y vamos a tener protegida la carga. Entonces, él pasó este momento a modo batería. Entonces, como les decía, él empieza a generar un bit. Y este indicador LED, pues, va a empezar a trabajar, va a empezar a generar un pitido más constante. Al momento que empieza a generar un pitido más constante, lo que nos está haciendo es que nos está informando de que nuestra batería se está quedando ya o está pasando el rango para el cual está determinada y que, pues, se va a apagar el equipo. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de operación. Como les decía, pues, es un sistema de regulación. Ya vimos lo que es la parte de regulación de la carga y vimos lo que es la parte de la protección. Cuando está el voltaje por bajo o por alto. Y la última es cuando el equipo se queda totalmente sin luz. Entonces, volvemos nuevamente a un rango de operación normal. Vamos sobre este rango de operación. Y ahora lo que vamos a hacer es que el equipo está trabajando pero simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la luz. Al momento en que cortamos la luz, él automáticamente nos empieza a generar tensión. Como ustedes observaron, si ustedes observan el dispositivo o el multímetro, al momento en que yo pase el equipo y apague el equipo, la variación de voltaje no se nota. O sea, no hubo un momento en que se bajara el voltaje completamente y subiera. ¿Por qué? Porque les decía, el corte es muy pequeño. Es de aproximadamente de 3 a 6 milisegundos. Por eso muchos equipos no lo perciben. Pero, nuevamente le reitero, a estas estupideces interactivas no se les recomienda conectar cargas críticas, lo que es la parte de equipos médicos y lo que es la parte de servidores que manejen procesos críticos o información. no se recomienda. Porque esos equipos sí son susceptibles a esas variaciones milimétricas en las variaciones de tensión de voltaje o corriente. Entonces, no se recomienda. Entonces, nuevamente volvemos al estado normal. Ya vimos la forma de operación de una OPS interactiva. Entonces, ahora vamos a empezar a mirar cada uno de los equipos. Cada uno de los equipos, dependiendo de la referencia, pues tiene una condición especial, tiene unas características especiales. Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que es la parte de la OPS. Esta, lo vemos acá, que es la OPS 750. Entonces, miramos acá la OPS 750. Entonces, va a encontrar acá, que en la parte frontal tiene el botón de encendido. Tiene el indicador LED, pues que nos indica que el equipo está encendido. Nos indica que en el momento en que entra en batería, qué nivel de batería queda. Tiene un cable USB, que de eso viene integrado en la máquina. Como si ustedes ven acá. Es para la conexión con el PC. Y el software. Como si ustedes ven acá. Simplemente el software es para poder conectarnos por medio de este cable a un equipo o un PC para poder verificar, pues, la forma de operación de vector. Este equipo como tal, pues, en la parte frontal ustedes ven, como es la parte de ubicación de botones y puertos. Y en la parte de atrás, pues, trae otra serie de conexiones. Entonces, vamos a tener que aquí tenemos tres tomas negras. Las tomas negras son normalmente las que tienen regulación IPS. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en que se va la luz, estas tomas me van a seguir brindando corriente por el tiempo que me dé la batería. Esta tomita blanca que ustedes ven acá, es una toma AVR. Solamente suministra regulación. ¿Para qué tipo de dispositivos? Lo que hablábamos es lo mismo con los reguladores. De pronto yo tengo acá lo que es la parte de mi equipo, pero necesito un equipo que de pronto necesita regulación, pero que no esté conectado a la OPS para que no me consuma. Entonces, pero lo que voy a tener conectado acá. En ese slot puedo conectar el equipo que yo necesite que maneje la regulación, pero al momento en que haya ausencia de luz, él no me le quite autonomía a mi equipo. Ahí generalmente tiene lo que es la parte de protección para lo que es la parte de teléfonos, ¿sí? Para lo que es la parte de conexión de teléfonos a cuatro de ellos. Entonces, este equipo es el 750. Como les decía, él tiene un factor de potencia 0.6. En el cuadro que ya vimos anteriormente, ustedes van a encontrar la información en capacidad real de equipos que ustedes le van a poder conectar. Entonces, esta es la 750. Ahora bien, vamos a ver lo que es una OPS Mi Interactiva. Es como les decía, también su manual. También su cable USB para lo que es la parte de conexión. que tiene lo que es la parte de la OPS Mi Interactiva. Entonces, esta, con diferencia de la anterior, vamos a encontrar que ya maneja otra serie de indicadores. Vamos a ponerla aquí para que ustedes vean un poquito cómo es la parte de indicadores del sistema. Conectamos. Vamos a quitar este tránsito para que ustedes puedan observar mucho mejor. Entonces, vamos a encender el equipo. Estos equipos hay que encenderlos. Ustedes van a encontrar que al momento en que lo energizan, lo conectan y automáticamente enciende estos botones, estos indicadores verdes. Pero no quiere decir que el equipo esté encendido. Es necesario arrancarlo. Simplemente lo que hacemos es oprimir el botón de encendido y él automáticamente arranca. Entonces, vamos a encontrar que adicionalmente ya tiene varios indicadores. Tenemos los dos indicadores de estado normal. Tenemos el indicador de baterías. Tenemos el indicador de red normal. Y adicionalmente tenemos uno que es por falla. Entonces, ¿cuál es la falla? Al momento en que ustedes empiezan a trabajar el dispositivo, de pronto se genera alguna sobrecarga, este va a empezar a trabajar. Aquí tenemos el botón verde. Entonces, acaban de ver que me quite la parte de la corriente, pero simplemente lo que hace es que le enciende el botón de baterías y estos indicadores van a empezar a tintilar. A lo mismo. A medida que empiecen a tintilar continuamente, quiere decir que la autonomía de la batería se empieza a reducir. ¿Listo? En la parte posterior, vamos a encontrar que tiene lo que es la parte de conector USB. ¿Ok? Tiene lo que es la parte de conexión. Aquí ya no tiene protección solamente para línea telefónica, sino ya viene la protección para RJ45. Vamos a tener seis tomas negritas o seis tomas negras que nos van a permitir conectar dispositivos que necesiten autonomía. Y adicionalmente, dos tomas blancas que le van a permitir conectar dispositivos que de pronto necesiten algún tipo de regulación. ¿Ve? Simplemente en el momento en que el parámetro está entre los parámetros óptimos, pues simplemente el equipo empieza a funcionar. Yo lo pongo por encima del voltaje que ya necesito, que simplemente se me va a pasar a modo baterías. Si la bajo por debajo del voltaje que requiere el equipo, desde debajo de 90 ya se me va a pasar a modo baterías. Es un modo de protección del equipo. ¿Listo? Entonces es un equipo bastante robusto, bastante bueno. Ustedes van a poder trabajar para cualquier dispositivo. Como les decía, esto va direccionado para lo que es la parte de pymens y microempresas, equipos de escritorio y demás que necesiten trabajar con lo que es la parte de baterías y autonomía. El diseño de la Micronet 2000 es igual a lo que ustedes ven acá. Lo único es que este UPS 2000, Micronet 2000, ya no cuenta con estos dos slots blancos, sino que la cuenta es con dos tomas negras. O sea que ya no vamos a poder conectar, sino solamente equipos que necesiten una conexión, que necesiten protección tanto de regulación como de baterías. Ya no vamos a poder conectar dispositivos de pronto que puedan trabajar lo que es la parte de regulación. ¿Por qué? Porque nos van a generar mayor consumo y lo que nosotros necesitamos es generar mayor autonomía. De ahí que trabajamos por medio de lo que es la parte solamente de tomas negras para lo que es la parte de autonomía. ¿Ok? Pero igualmente maneja las mismas condiciones que vemos ahorita en la parte frontal. Maneja los mismos indicadores LED. Igualmente tiene su puerto USB y su protección contra el RJ40. Por otra parte tenemos lo que es la UPS Interactiva Micronet 500, que es la más pequeña. Vamos a encontrar que este sistema cuenta básicamente con dos conexiones. cuenta cuando salía 515, como ustedes ven acá, que básicamente es para poder conectar mi equipo. Porque solamente dos tomas. Normalmente el equipo de escritorio está consumiendo aproximadamente entre 200 y 250. ¿Qué sucedía? Anteriormente teníamos una versión que tenía más salidas, pero entonces como la gente veía que teníamos más opciones de conectar, pues simplemente lo que hacían es que conectaban mayor equipos y estos equipos al momento en que ustedes conectan carga, se genera un favor por sobrecarga. Entonces simplemente se redujeron a dos tomas para que solamente conectaran a una carga o una capacidad moderada y que no fueran a, pues, por así decirlo, a sobrecargar el equipo y se pudieran generar fallos que dañaran tanto la UPS como los equipos que tenían conectados. Esta es la información que les queríamos entregar el día de hoy. Nuevamente les reitero información que ustedes necesiten directamente con su ejecutivo de cuenta o me pueden escribir a mi correo www.soportecomercial2.comar.co.co El 2 es un número. Y por medio del correo electrónico, por medio de su ejecutivo, pues estaremos atendiendo todas sus inquietudes. Muchísimas gracias.